Como algunos celulares a través de los años han aparecido con defectos de fábrica que ni la misma empresa que los fábricos sabe solucionar ese es el caso del Motorola Atrix 1. Ya a muchos les ha pasado que de repente su celular se reinicia y al prender muestra un mensaje de error modem Did Not Power pidiendo usar el RS Delete pero ni siquiera así. Logran revivirlo. Este mensaje tiene sus variantes dependiendo de con que número termine hasta donde se solo se ha logrado revivir el mensaje terminado en cero usando el recovery para reinstalarle. La radio aunque es solo una solución temporal. Yo personalmente llamé a Motorola pidiendo una explicación pero ni ellos sabían que pasaba por lo que querían cambiar toda la placa lo cual era costoso así que me compré un celular. Más nuevo y a la Trix lo vendí como estaba XD. Si les sucede esto aún podrán entrar y usar el celular a medias lo cual es aún más raro. Para esto desde el menú del bot eligen el que dice no bot esto logrará que prenda pero a medias ya que no detectará el cargador ni el chipsim además de que si fuerzas mucho el. Procesador el celular se reiniciará es muy parecido al modo seguro de Windows. En resumen modern did not power es un mensaje de la muerte que puede aparecer en cualquier momento hasta le paso a personas que jamás golpearon su celular. Por lo que puede sucederle a cualquiera bueno espero jamás les pase gracias por ver el video adiós. Gracias. Gracias.